Hola, ¿cómo están? Antes que nada quisiera solamente recalcar que el objetivo de estos videos será poder demostrar a través del tiempo que invertir en la bolsa con acciones que te pagan dividendos a través del tiempo es una forma en la que puedes crear ingresos adicionales que te permitan en un futuro poder liberarte de cualquier otro compromiso laboral que tengas. Estamos asumiendo que cuando una persona mayor tiene 80, 90 años pues va a haber muchas actividades físicas de trabajo que ya no va a poder realizar y cuando esto suceda, si no tiene un ingreso seguro, sin tener que trabajar, que lo pueda mantener pues vamos a estar en problemas, ¿verdad? Sin embargo, este ejercicio lo estaremos haciendo durante mes a mes, por muchos años este, aquí verán como, pues consistentemente estaremos poniendo alrededor de 400, 500 dólares al mes invirtiéndolos en la bolsa podrán ver detalles de las acciones que estamos adquiriendo y de poder, de querer ustedes, pues ya sé que lo puedan duplicar pero es importante que ustedes inicien con este proceso realmente no importa qué plataforma usen cuánto dinero le pongan a la semana, al mes lo importante es que lo hagan hay mucha, 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 mucha información referente a este tema y hoy en día con tanta información que hay disponible es una pena que la gente no pueda tomar este acción y sobre todo hacerse el hábito de invertir y bueno, el día de hoy este, vamos a comenzar con el análisis de una acción que acabamos de vender que es Fomento Económico Mexicano el símbolo lo pueden encontrar como FMX y les voy a compartir las razones por las cuales tomamos la decisión de vender esta esta compañía antes que nada quiero recalcar que hay muchas cosas positivas con esta empresa sin embargo la parte que más importa para la construcción de nuestro portafolio de dividendos no es algo que la compañía ahorita esté apoyando de manera fuerte hay muchas otras opciones con mejores rendimientos más altos dividendos y con mayor frecuencia que pueden utilizar pero bueno rápidamente vamos a ver aquí una introducción este es el último reporte que hizo la empresa a los inversionistas en junio del 2019 para los que no conocen esta empresa FEMSA tiene una participación del 47% con Coca-Cola y esto lo convierte en el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo en volumen seguramente ustedes han oído hablar de la cadena Oxxo en México esta empresa es dueña 100% de esta cadena comercial y hace un par de años ya creo que en el 2010 llevaron a cabo una transacción para la compra este de la cervecera Heineken donde ellos solamente tienen una participación del 15% este digamos que es una empresa sumamente fuerte en el segmento de bebidas y pues todo lo que es conveniencia en el sector mexicano principalmente les recomiendo la liga esta presentación está aquí abajo denle una leída con a detalle en esta gráfica ahorita voy a hacer relación a los puntos por los cuales estamos considerando vender las acciones de fensa a pesar que el dividendo ordinario en que es esto pesos o dólares millones de pesos estos son millones de pesos esta gráfica obviamente pues muestra una historia te pinta una historia bonita que el dinero asignado a los dividendos en pesos ha venido subiendo y aunque un 40% de de lo que ellos generan de utilidad es destinado al pago de dividendos este número es muy bueno realmente no tiene problema esta empresa en pagarte un dividendo lo cual debería de ser seguro para un inversionista te asegura que te van a pagar que no no tiene ningún problema el detalle es que aunque los pesos los dólares han venido subiendo el porcentaje que se paga por acción ha venido disminuyendo y eso es lo que nos tiene preocupados miren para empezar aquí está el payout radio 38.95 más o menos coincide con el 40% que la empresa reporta aunque este valor es un promedio entonces esto lo que significa es que la empresa no tiene ningún problema para pagarte por cierto les recomiendo que vayan a seekingalpha.com esta es una página que tiene información de acciones súper súper completa y en la sección de dividendos pueden ver también que en los últimos cinco años los dividendos no han crecido inclusive han caído y ahorita vamos a ver la tendencia aunque recientemente volvieron a incrementar el crecimiento pero no han llegado a los niveles donde estaban anteriormente aquí la cantidad quiere decir que nos da .75 dólares por acción pero aquí lo más preocupante es esto que solamente nos lo dan de manera anual que significa que ustedes compran una acción de FEMSA y solamente dos veces al año les van a pagar 75 centavos de dólar por ser dueños de una acción si tienen 10 acciones pues van a recibir 10 veces .75 imagínense que ustedes compran una casa y que les digan ah muy bien yo soy el nuevo inquilino pero solamente te voy a pagar renta dos veces al año como ven le entrarían a ese negocio solamente ustedes hacen la inversión compran la casa bolas ya los despelucaron con un millón de pesos y ahora el nuevo rentero les dice pues yo solamente te voy a pagar renta dos veces al año a ver cómo le haces mientras tanto pues tú tienes que comer pagar la hipoteca y echarle ganas pues así como que no hace sentido ¿verdad? hay empresas que pagan dividendos de forma mensual o cada este cada trimestre ¿verdad? de perdido cada vez que se reportan este utilidades y y hacen la repartición de dividendos pues la frecuencia es una de las razones por las cuales estamos eliminando o sugiriendo hacer pues estos cambios ¿no? aquí les vamos a poner un archivo la frecuencia de dividendos es semianual pues no y aquí por ejemplo el crecimiento de dividendos vuelvo al tema dividendos es negativo esto es lo que nos interesa a nosotros ¿no? es negativo vamos a ver cuánto más negativo miren aquí viene el dividend growth entonces aquí les pueden checar por ejemplo en los últimos 5 años el dividendo lo cortaron 14% ¿ok? aunque en los últimos 10 años ha crecido 11% los últimos 5 cayó hace 3 años que lo dejaron flat y apenas el último año lo volvieron incrementar si vemos el historial esta es una gráfica que hasta el 2012 era muy prometedora realmente debimos de haber vendido en este año 2012 desde el 2014 ya no deberíamos de haber tenido exposición con esta con esta empresa para efectos de dividendos repito este y aquí pues como se pueden dar cuenta han pasado ya este 5 años y esto sigue pues flat aquí es importante que recuerden lo que ustedes estamos lo que estamos buscando con este portafolio es generar un incremento por efecto de pago de dividendos por ejemplo ahorita aquí tenemos 5 mil dólares invertidos les voy a mostrar cuánto está generando este portafolio en dividendos en un año ahorita ya nos están pagando dos casi 200 dólares 190 dólares en puros dividendos sin hacer nada sin trabajar simplemente por prestarles mi dinero nuestro dinero en este caso a las empresas que estamos en las que estamos invirtiendo ¿verdad? oye 200 dólares en un año estás hablando que son vamos a suponer para efectos prácticos 20 dólares al mes si eso lo pasan a pesos son casi 400 pesos mensuales sin hacer nada nomás ahí chisquiaditos obviamente la idea es conforme vaya creciendo nuestro portafolio y vayamos viendo las asignaciones que tenemos pues que este ingreso sea lo más grande posible para que nos pueda mantener mes a mes sin necesidad de trabajar ¿no? entonces este proceso va a ser un proceso largo de todos los meses por muchos años y eventualmente van a ver cómo estas cantidades irán creciendo a lo largo del tiempo ¿verdad? entonces regresando al tema de FEMSA pues no el tema del dividendo cayó no nos interesa nosotros queremos empresas que muestren continuo crecimiento en sus dividendos ¿por qué? porque de esa manera cada vez que tú compras una acción en este caso nosotros por ejemplo reinvertimos los dividendos no sacamos ese dinero sino que cada vez que hay una repartición de utilidades volvemos a comprar más acciones de la misma empresa con ese dinero para que de esa manera con el tiempo esto sea una bola de nieve que nunca deje de crecer y cada vez pues se generen más y más ingresos aquí está ya la transacción vendimos tres acciones de FEMSA a 97 dólares por un costo de 288.70 por un ingreso o ya una cantidad neta a favor de 288.71 entonces ya nos deshicimos de esta empresa el crecimiento de dividendos es negativo este por otro lado fíjense como a lo largo del tiempo digo realmente la acción pues no ha hecho nada en los últimos cinco diez entre los últimos cinco años prácticamente no ha hecho nada tuvo un crecimiento muy fuerte desde la última recesión hasta el 2014 2013 que fue el pico y de ahí en adelante prácticamente se ha mantenido estable en un nivel de entre 90 y 100 yo creo que aquí es posible inclusive que la acción vaya a subir y que alcance los niveles que tuvo en el 2013 posiblemente 2020 2021 vayamos a ver la acción ahí pero este nuevamente repito para qué tener tener una acción que te paga de forma semi-anual la renta de tu casa necesitamos empresas que paguen dividendos consistentes en crecimiento y no que nos anden jineteando nuestra lana ¿va? este principalmente por esa razón pues vamos a o tomamos la decisión de vender FEMSA ahora revisen aquí el resto de la de la presentación hay cosas muy importantes por ejemplo en en la parte de FEMSA comercio que es esta FEMSA ya se metió al tema de división salud esta parte creo y bueno el tema de combustibles que ya se abrió en México también pero el tema de salud dadas las circunstancias de nuestra población el tema de obesidad y y pues todos los temas y achaques alrededor de de pues la salud en general de las instituciones y el y el estado general de la población creo que este es un área que va a tener mucho mucho crecimiento pero hasta que FEMSA no nos demuestre que puede compartirnos vía dividendos parte de esas utilidades pues no tomaremos la decisión de regresar y sobre todo que nos pague de forma trimestral o mensual pero semianual por favor quien te paga una renta cada dos veces al año pues nadie pero miren este es el dato interesante el tema de salud que es relativamente nuevo ya su contribución en el año pasado ya era del 20% de los ingresos y esto se veía ya transferido al 13% de las utilidades de los OXXO es bastante o sea 13% es mucho y este y este pedazo de pastel se me hace que va a seguir creciendo entonces por ese lado yo creo que FEMSA va a seguir creciendo es una buena empresa o sea no estamos diciendo lo contrario pero para efectos de un portafolio de dividendos no es tu mejor opción aquí le vamos a poner el tema de salud importante el capitalizador de crecimiento para el futuro con esto pues vale la pena regresar y revisar esta esta acción a lo mejor en un año o dos para ver cómo cómo está en en términos de dividendos y qué es lo que han hecho con todas las utilidades y los ingresos que seguramente el tema de salud les va les va a generar ¿verdad? y prácticamente eso es ese es la el razonamiento principal principal nuevamente les recomiendo que entren a seekingalpha.com pongan en el search box el símbolo FMX y ahí podrán encontrar la empresa de la que estamos hablando aquí tienen toda la información que se puedan imaginar referente a este negocio y la parte que nos interesa a nosotros son los dividendos que es la renta que nos pagan las acciones por prestarles nuestro dinero para que lo inviertan y hagan y continúen con el crecimiento de su negocio si estos dividendos vienen a la baja o no han crecido están estancados tienes mejores opciones este que considerar para invertir tu dinero este vamos a comparar aquí vamos a ver qué es lo que tiene fíjense si comparamos el múltiplo estas son empresas mexicanas esta es Coca-Cola directamente Grupo Aeroporto del Sur este Grupo Televisa pues no realmente no hay forma de comparar aquí estas más que estas dos si o sea imagínense realmente FEMSA en términos de evaluación pudiera pudiéramos decir que es un poco más atractiva que la misma Coca-Cola independiente de su sección lo que significa que la parte de Oxxos y todo el tema de conveniencia es un tema muy relevante para para ellos si le quitas el tema de Coca-Cola FEMSA se convierte todavía en una entidad mucho más sólida más fuerte que debería de estar pagando dividendos mucho más atractivos o al menos mantener ese dividendo pero incrementar la frecuencia con que lo pagan eso también eso también ayudaría y pues por hoy es todo el portafolio al día de hoy pues va en 5554.20 continuaremos actualizando los movimientos y reportando de cómo va avanzando el portafolio de dividendos a través del tiempo este con esto los dejo no dejen de hacer preguntas que podamos apoyarlos les recordamos no somos expertos financieros ni gurús que nos sacamos de la manga trucos para invertir simplemente es un proceso sumamente básico de asignación de un porcentaje de tus ingresos a un portafolio de inversión enfocado en la generación pasiva de ingresos a través de dividendos con esto a través del tiempo vamos a poder demostrar que es una forma eficaz y eficiente de poder crear un ingreso adicional siempre y cuando tengan el hábito y la fuerza de voluntad para estar incrementando sus inversiones de manera continua les repito realmente no va a importar en que lo inviertan bueno obviamente importa en que lo inviertan lo que me refiero es lo que más importa es que lo haga el que no lo hace pues jamás va a tener un solo dividendo de retorno por esa inversión veanlo como una casa mucha gente compra terrenos y compra casas para rentar hagan el análisis después haremos otros videos para mostrarles que de entrada la inversión de un terreno o de una casa no necesariamente son opciones muy atractivas para la generación de flujo recuerden estamos el tema clave aquí es ingresos adicionales sin la necesidad de que trabajen aquí ya lo llevamos en 190 dólares vamos a ver con el tiempo a cuánto lo podemos llevar y pues recuerden una casa les cuesta mucho dinero tienen que lidiar con el rentero darle mantenimiento si se les sale buscar a otro si la casa se descompone hay que meterle y aquí ustedes ponen su dinero y se sientan tranquilamente a verlo crecer no tienen que darle mantenimiento de nada más que estar al pendiente como vimos ahorita que los dividendos de la empresa sigan creciendo si el dividendo de la empresa cae se reduce o deja de crecer es momento de preguntarnos hay que vender qué vamos a hacer hacia dónde vamos a llevar ahora nuestro dinero entonces señores con esto los dejo espero que les haya servicio de este video y no dejen de enviarnos sus preguntas no dejen no dejen de la Gracias.